J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta, punte alerta, punte alerta Y en la J.D.B. se te abren la puerta Punte alerta, punte alerta, punte alerta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la J.D.B. vamos pa' ayudarlo Ponte a tirar duro y a repartir palo Pa' que esto lo escabe a usted, quieran filmarlo J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta Ponte alerta En la J, D, B se te abren la puerta Ponte alerta, ponte alerta Vamos a ponerle los ítos y entre ellos ¿Qué cojas ahí? ¿Cuántos? ¡Gracias por ver! 88 ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a la meta! ¡Fica, fica, fica, fica! ¡Así se... ¡Fue! 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 Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí su puntada. Eighty six. ¡Suscríbete al canal!